Esto es para ti hermano, Puma Curicano Le pongo a mi voz viajera Un traje de compromiso Le pongo a mi voz viajera Un traje de compromiso trailarán Porque allá en Valparaíso trailarán Un fiel amigo me espera Un fiel amigo me espera Parto desde la habanera Capital de mi país Y llegó al hogar de Luis Ese Puma extraordinario trailarán Que hoy cumple su aniversario Trailerán Sesenta y siete felices Sesenta y siete felices Hoy de la tierra cubana A los chilenos regazos Hoy de la tierra cubana A los chilenos regazos Con sesenta y siete abrazos La décima nos hermana La décima nos degrana Doce mazorcas de amor Y al Puma en copa de honor Le brindamos por su edad Vino de felicidad Entre más viejo mejor Entre más viejo mejor